Al contado, a Tocateja y el detallito, ole y ole. A ver, esa setia a la plancha. ¡Ole, los hombres! ¡Rumbosos! ¡Un canalón! ¡Saldelo! Eso, don Salmero, ¿qué le iba a decir? Si mañana se le cae a usted el murete que le hemos hecho, no se preocupe. No vuelve a llamar y solo le cobramos los materiales. Pero Benito, ¿cuándo se os ha caído a vosotros un murete? ¿Cuándo? Ah, a propósito, que tengo una duda. Me gusta que es una indescripción, me lo dice y se acabó. El apartamento ese que tiene usted es un picadero, ¿no? No un picadero para usted, lógicamente, por la edad que tiene. Pero un picadero para un nieto, un bisnieto. Ah, os quiero decir, ¿la familia se lleva ahí la gachese? ¿Las nietos? Nada. Sí, señor. Ese apartamento lo uso yo para mis conquistas. ¡A vos, venga! ¿Quiere decir que hay todavía banderita? Y mástil. ¡I mástil! ¡I mástil! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y digo yo, ¿dónde recluta usted la tripulación? En el museo. ¡En el museo! ¡Hacho de bombias! No, no, no. La discoteca Cosmos de mi propiedad. ¿Tino lo sabe? No me diga que es usted el propietario del Cosmos. No, no, Manolo. De todo el Cosmos no. Solo de la discoteca Cosmos. Bien que lo sé. Bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? El sitio fashion, fashion no es. Pero tiene un ambientazo. ¿Eh? Cosa bárbara. Un momento. No quiere decir que a partir de ahora estemos todos los días metidos en la discoteca, pero si algún día trabajamos cerca, ¿usted nos dejaría de entrar? Me darían una gran alegría, hombre. ¿Ah, sí? Por cierto, ¿no querrían ustedes trabajar para mí en calidad de relaciones públicas? A la clientela de mi discoteca le encanta, ¿cómo decirlo sin ofender? Diga, diga. La carne de andamio. La carne... Es que en mi caso, más que carne de andamio sería solomillo de andamio. El trabajo es muy sencillo, ¿eh? No tenéis más que sacar a bailar a las más tímidas, dais invitaciones, copas gratis para vosotros toda la noche. Y un tanto por ciento de la recaudación en caja. Amo, venga, a nosotros. Amo, venga, a nosotros. Los caminos del infierno están empedrados con las almas de los tibios. Sí, señor, y conducen a Roma. Todos conducen a Roma. Un momento, Manolito, que me he hecho burleos. ¿Qué leches es eso de los tibios? ¿Qué quiere decir lo de los tibios? Flojos, quiere decir flojos. Porque yo me he imaginado. O sea, que yo... ¿Me veo usted flojito? ¿Usted sabe dónde está Zaragoza? Más o menos. ¿Usted sabe cómo falleció mi pobre padre? Pero no le cuentes a don Calderón lo de tu padre. No, 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 lo siento mucho, pero no me puedo quedar a oír lo de su padre. Me tengo que ir. Repito, os espero en Cosmos cuando queráis. Muy bien, pero nos tendrá usted que dar una leve indicación de por dónde llegar, porque en el Cosmos igual nos perdemos. ¡Ah, cómo es tan grande! ¡Qué cabeza va a ir! ¿Sabes por qué lo ha dicho? ¿Sabes por qué le ha dicho? ¡Qué cabeza va a ir! Bueno, me voy a la discoteca zumbando. ¡Qué jodido de irme voy zumbando para entrenarse! ¿Y se deja usted la sepia? El trabajo es sagrado. Sí, señor. El trabajo es sagrado, sí, señor. ¿Es lo que ha dicho este hombre? El trabajo es sagrado. Para mí también lo sería si yo tuviera el mismo trabajo. Mira qué cara de felicidad tiene, macho, con la daquete. Este hombre puede estar rondando los cientos, ¿no? O más, macho, o más. Lo que pasa es que lo mismo se nos pondría a nosotros si nos estamos un mes y medio en esa discoteca zumbando día sí, día también. Pero podrían mejores colores que a Pedro cuando vea a la cabra. Sí, o lo mismo, os salen las barbas del abuelo de Heidi. Que también puede ser. ¿No te he cogido la picardía? Ya la cogerás, hijo. Yo tampoco, ¿eh? Ya la cogerás. Os lo vais a pasar de rechupete, ya veréis. Bueno, el 15. El 10. No, esto es un adelanto por lo que vais a sacar de la discoteca, ¿eh? Germanolo. Germanolo, mola, ¿eh? O que mola ese relaciones públicas de una discoteca, ¿eh? Me lo estoy viendo, macho. ¿Sabes cómo me llamaban a mí en Cachorrillas, chaval? ¿Sabes cómo me llamaban a mí en Cachorrillas? El travolta de la discoteca. Porque siempre estaban a la vuelta. ¡La vuelta de la guira! Nunca entraba, porque no tenía... A mí lo que me mola de la discoteca son las bolas esas de espejitos, macho, que tienen colores envueltas. ¿Por qué me puede gustar a mí tanto las bolas esas de colores? Me vuelve a ir loco, macho. ¿Por qué eres tonto? Bueno, venga, a que no hay bemoles pa' irse esta noche a la discoteca. ¡Que no hay bemoles! ¿Hay? Cuenta conmigo para que quieras, gilipiches. A mí me tienes ya entregado de antemano. Venga, vamos. Pero no le digas nada a la Adela, ¿eh? Que me corta el cuello. A ver, ¿para qué voy a hablarle yo a la Adela? Y a tu madre tampoco. ¿Qué te vas a poner en tu ropa? No te lo digo, que me copias. Pero dime en serio, ¿qué te puedes poner de ropa que te quiema? Pepino, zanahoria... ¿Y sabes qué? Te voy a poner maíz. ¿Maíz? No. ¿Maíz no me pongas porque es maíz? Sí, mujer. ¿Tú no sabes que los gallos se pirran por el maíz? Carmina, lo mejor que hay para las patas de gallo, el maíz. Sí, pues a ver si como les gusta tanto, en vez de quitarme las patas de gallo, me las engorda. Sí, un gallo con leotardos. Tendrías que haberme visto de joven. Y no podía, estaba en la comunión de mi padre, más ocupada que la cosa. Y vencí en esa aire. Pues bien guapa que era yo, bien guapa. Y así tenía los hombres detrás de mí en todas las fiestas. En San Isidro, en la Florida, en la verbena de la paloma. Pero no te creas tú que a mí de cuando en cuando no me gusta que se me ponga el cuerpo de bolero. A mí el único cuerpo que me llama ya la atención es el de bombero, Carmina. Nena, quieta, que se te cae la cosecha. Además no me cantes que acabo de tender la ropa. Te pongo música, ¿vale? Venga, vale. Ay, qué bolerazo, qué bolerazo. Estos eran los boleros que yo bailaba con mi difunto. Y entonces él de pronto cogía y me ponía la mano tal que aquí. ¿Y las otras siete? Porque tú me contaste que tu difunto era un pulpo, ¿verdad? Sí, sí. Pues él como quien no quiere la cosa iba bajando la manita poco a poco, hasta que ella le decía... O sea, tú, ¿qué tal has pabelao? Es gracioso. Es lo que tiene por eso. Sí, perdona. Bueno, me pongo otro. Discoteca Cosmos. Tu universo de nostalgia con los tuyos y con tu tiempo. Si por ti no pasan los años, por nosotros tampoco. Boleros, pasodobles, discoteca Cosmos. Glorieta de Felipe II sin número. Ahí tienes una oportunidad de oro. ¿Puedo bailarte unos boleritos? Se anda, tonta, quita mis años. No, hija, estás sorda como una tapia. No has oído lo que han dicho. No. Esa discoteca es para gente de tu cuerda, de tu mismo rollito. Anda, que no ibais a disfrutar nada recordando la boda de Fernando el Católico. Qué mala leche tienes, Adela. Pero que no, no voy yo a mis años y qué diría mi Benito haciendo el pingo a estas alturas. No, hija, no. ¿El Benito no se tiene por qué enterar? No, no, claro. Y además que solo son unos bailecitos, no es nada malo, ¿verdad? No, hombre. Sí, pero tampoco ir sola, pues no... No, 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 que si tú te apuntas yo me apunto, ¿eh? ¿Tú? ¿Tú vendrías? ¿Cómo se entera Manolo te arranca la cabeza como una gamba? Almina, hija, es que Manolo tampoco se tiene por qué enterar. Claro, pueden no enterarse, que podríamos... ¡Ay! Si dieran fútbol por la tele esta noche. ¿Hay fútbol hoy? No sé si estoy pensando, pero me parece a mí que anestesia no hay, ¿no? Vale. No vamos. No vamos. No, no, ¿qué dices? Eso nada. ¿Nosotras qué somos? ¿Eh? ¿Qué somos? ¿Dos polletonas? No. ¿Dos ositas? No. ¿Dos gilipichis? No. Entonces nosotras, Carmina, ¿qué somos? Eso, digo yo, ¿qué somos? La leche, Carmina. Tú y yo somos la leche. Eso, la leche. ¡Pues a por todas! Eso, eso es él. A ver, Benito, ¿dónde estará tu ropita de matar? ¿La mujer cómo lo guarda todo? Mis primeras revistas de cultura general. Usted cómo estaba la Bárbara Rey antes de que la echaran a los leones. Frivolidad callejera, qué jodido. Bueno, vaya joyita. Mira, mis calzoncillos de pantera. Le eché que... susto, por Dios. ¿Pero cómo va usted así, Carmina? ¿Pero cómo va usted así? Adela, que me ha puesto una mascarilla que es muy buena para el cutis, dice. Ah, vale. Y creí que era un yogur caducado. De esos de trocitos o algo. Joder. Yo ya me iba. Venga. ¿Dónde va usted? ¿Para el campo del Betis? No, me voy a mi casa. Vaya usted despacito. Y por la sombra, que hay mucho moscón. Y a ver si cuando llegue a casa, en vez de verde, va a llegar usted morada. Anda, hasta luego. ¿Tú? ¿Cobrado? Pues sí. Yo también te quiero. Es que como me traes cara de secretito, yo lo primero que pregunto, ya sabes. ¿Qué secretito? ¿Huelo a algo, lista? ¿Huelo a algo? No huelo, ¿no? Pues ya está. Manolo, las pelas. Toma, hija. Tus pelas. Bonita. Así, alegremente, me dan las pelas. Qué sospechoso. Secretito, secretito. Pues esta muchacha es tonta, que no tengo ningún secretito. ¿Cuándo te he engañado yo a ti? No, no. Ni te rías ni leches. ¿Cuándo te he engañado yo a ti, Adelita? Dilo claramente. ¿Cuándo? Manuel Jumilla. Pandero. No preguntes tonterías. Tú tienes un secreto. Se ha acabado. Yo no tengo ningún secreto. Se ha acabado. Por cierto, esta noche vamos el Benito y yo a hacer una chapucilla que nos ha salido, o sea que me voy. ¿Esta noche? ¿Esta noche? Ah, muy bien. ¿Estás muy bien? Sí, ¿no? No, porque, claro, claro, si trabajáis por la noche tendrán que pagaros nocturnidad. Sí, y alevosía, ya, ¿no? Como de noche. Pues sí, ¿no? Sí. ¡Qué susto, Lachi! ¡Qué susto tú con esos calzoncillos de leopardo! ¿Están mal están? Hijo, como desde que nos echaron de la piscina sindical no te los había vuelto a ver. Ah, ya me acuerdo yo de aquello. Nos echaron porque decían que no pasaban por bañador. ¿Por qué no pasarían por bañador? Hijo, porque eran otros tiempos, ya sabes. Entonces estaba la falange y eso. Ah, sí, la falange y el otro. ¿Y tú por qué los has vuelto a sacar ahora? Ah, porque... Porque resulta que voy a una fiesta de disfraces. Soy Tarzán, Tarzán del Gotelé. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué guapo vas a ir, hijo mío! ¿Qué te vas a decir? ¿Dónde están mis pantalones de campana? Hombre, Tarzán con pantalones de campana. ¿Qué pasa? El hombre se va a pasar toda la vida en la selva diciendo... ¡Aguacani, aguacani! Ni que fuera una máquina de tabaco. La gente progresa. La gente puede llevar pantalones de campana, aún incluso en la selva. ¿Dónde están los pantalones? Bueno, pues no hace tiempo que yo los corté para trapos para la cocina, hijo. ¿Qué has hecho? ¿Qué? No, no, no. Cálmate, Benito. Cálmate, vida mía. Que hay otros pantaloncitos que son muy parecidos y yo te los busco enseguida. ¿Quieres? Eso espero. Y te traes de paso mi camisita de terlenca en talla. Eso es para la chita, ¿no? ¡La vamos a tener con tanto cachondeo! No, hijo mío, no la tenemos. Perdóname que yo te lo busco todo enseguidita, hijo. Enseguidita, no te preocupes. Pobre mujer. Qué mal me envejece. Ahora ni siquiera acierta a meterse los alimentos en la hoja. Se está poniendo perdida. La lilo, la lilo, la lilo, la lilo. La lilo. ¿Es tú? ¿Para qué valdrá esta pluma? ¿Adelita? ¿Qué? Guapa. ¿Sabes tú dónde está el traje de la lilo que llevé a las fiestas del pueblo? ¿Para qué lo quieres? Porque un amiguete se casa mañana, me lo ha pedido y se lo voy a dejar. ¿Para casarse? Sí, cachondo, ¿no? El pantalón de campana marrón y el charquito con los brillos, ¿para casarse? Y luego yo, Manolo, hijo, si tuviera a tus amigos ponía un circo. Ahí arriba está. Ahora te digo una cosa, mucho cuidado con él, ¿eh? Porque debe tirar para atrás de la peste a sudor. Joder, se lleva el tinte, Adelita, ¿por qué no la lleva el tinte? Claro que lo lle... ¿No te acuerdas? Que lo llevé al tinte, se lo dio al dependiente y me lo devolvió llorando. ¿Pero qué dices? Hombre, olería un poquito, pero... No exageres. Todo el mundo sabe que cuando un hombre baila, Adelita tiene que oler. Si un hombre baila, huele. Cuando un hombre baila, tiene... Manolo, ¿vas a hacer una entrada en el siglo XXI, hijo? Que van a tirar cohetes y serpentinas por ti. Y mira tú la manera de dejar el trajecito. O sea, ahí arriba, todo arrugado, oliendo al canfor que tumba para atrás y hecho un higo. A ver. Dale una plancheta, ¿no? Sí, claro. Y te peino a la novia. Manolo, hablando de todo, ¿vas a tardar mucho esta noche? Hombre, presumiblemente sí, Adelita, porque es un trabajo de noche, que siempre se tarda más porque se ve menos. Luego los imprevistos, luego llevarle el traje a mi amigo. Bueno, unas horitas, ponle, ¿eh? Claro. Bueno, ponle. Bueno, pues te voy a ver lo tuyo, que yo iré a lo mío. ¿Cómo que yo iré a lo mío? ¿Dónde es lo mío? Bueno, un hombre celoso y machista, en un caso así debería decir... ¡Adela! Mira, yo recojo, porque las cosas como son. Si hay que recoger, se recoge, ya lo estás viendo. Pero de ahí a estar de cañitas toda la mañana, eso es harina de otro costal. Ya, Tato, pero tú sabes bien, donde hay patrón no manda molinero, ¿eh? ¡Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, baby! ¡Oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Ya! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa? ¿Habéis recogido todo esto? Pero tío, vaya marcha que trae. La marcha, querido niño, es una cosa que ni se trae ni se lleva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Simplemente se transforma! ¡Ja, ja, ja, ja! Y te advierto una cosa. Nunca viene de fuera a dentro, ¿eh? Siempre surge de dentro a fuera. ¿Y qué cosa marcha? Manolo, ¿variga? Los graciosos también mueren, Tania. Y pronto. Insisto, ¿habéis recogido todo? Pues muy bien, os quiero comunicar que Benito y yo nos vamos ahora mismo a hacer un trabajito esta noche. ¡Bien, trabajo! ¡Bien! ¿Qué hay que llevar? Nada, vosotros no tenéis que llevar nada. ¿Nada? Ni soplete, ni fontanería, ni nada de nada, nada. Nada de nada, nada, porque vosotros no vais. ¡Es que no vais! Simplemente, es un trabajo para hombres. Hombre, para hombres adultos, hijo, no para niños. Ya empieza con machismo español, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tania, no me dices... Ya te digo, qué bonito, macho, lo que ha encontrado para mí, mi madre. Qué bonito, no vamos a comer el mundo. Ha encontrado una joyeta, macho, que estaban escondidas arriba, en el armario mío, del este, arriba del todo. ¿Lo ha encontrado tu madre? Sí, pues no te digo nada de lo que he encontrado yo, macho. ¡Lo que he encontrado yo! Bueno, grandito, plural. ¡Eh! ¿Y lo de esta mañana qué? ¿Qué? Porque vale que no nos lleveis a la ñapa esta tarde, pero esta mañana... ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? ¿Qué pasa con la mañana? Esta mañana había estado los dos de cañita y nosotros aquí a dos velas recogiendo. ¡Ah! ¡Venga, para arriba los dos, que ahora subo yo! ¿Cómo que para arriba los dos? Yo quiero ver lo que hay en esas bolsas. ¡Ah! ¡Cosas para mayores! ¡Cosas para mayores! Sí. ¡Pos muy de mayores, 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 tienen que ser porque huele a pachuli y cosa mala! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah, pero se me va, eso, eh! ¡Porque no, no, no! ¡No es bolsa que huele, no! ¡Joder, ya has anat, Benito! ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh! Es un champú para la caída del pelo. Es que como siempre estoy con la gorrita, se me cae y... No, hijo, no. Con ese champú los pelos no se caen. ¡Huyen, Benito, huyen! Desde luego, Benito, eso no es champú, eso es pachuli. ¡Pachulillo! Así que los niños y las mujeres, a casa. Yo ya no soy un niño. Tú no eres un niño. No. Un niñato es lo que tú eres. Un niñato de tío. ¿Y tú qué? ¿Me vas a decir que tú no eres mujer? Sí, yo mujer. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Benito, tú muy chulo hoy. Me vuelves loco. Cuando haces eso del movimiento, me vuelves loco. Benito, tú hueles mal, ¿eh? ¿Qué pasa? Dos bechaña. Pues no soy yo, tiene razón la cría. Aquí huele a su vacazo de mono. En general... Huele, en general... Algo huele a podrido en esta barca. Bueno... Ya está. El niño. Pero te voy a decir una cosa, Tatín. Hay que darse una agüita en los bajos, aunque solo sea cada 15 días leche. Yo uso en rolón. Oye, este... Este pa' mí. Este que es de devoradora de hombres. ¿Tú no quieres ir de devoradora de hombres? No, quiero ir de devoradora de hombres, pero poquito. Adela, es que yo lo único que quiero es bailar, nada más. A mí esto no me... Ay, ya sé. Yo tengo en casa una rebequita que no me la he puesto más que dos veces. Y esa me va a ir... Por favor, Carmina, una rebequita, una rebequita. ¿Una rebequita? Híjole. Y me saco yo la bata de Pirineo, ¿me la llevo también? Ya, eso no... De nada. Una vez que nos despendolamos. Ahora que... Pues venga, moslo y pachuga. Más entendiendo. Como no se nos arrime ninguna, por culpa de la peste esa que te has echado, te voy a estar dando de guayas hasta el día del juicio final por la tarde a última hora, que se te van a quedar los ojos saltones. Ya, ya, leche, no sea el cenizo. Además, esto se evapora y luego queda la esencia. A la gachisil le va el pachule y sobre todo a las chachas. Acuérdate cuando íbamos a la discoteca esa del paseo de tremadura. ¿Cómo se llamaba la discoteca del paseo de tremadura? Las palmeras. ¡A palmeras! ¡A ver, no se me arrimaban! Y en los bailes de las fiestas de verano, ¿no se me arrimaban en los bailes de las fiestas de verano? Las moscas no cuentan, hombre, las moscas no cuentan. ¡Qué fastón eres, macho! Te voy a decir una cosa, todavía no me he metido con el olor que emanas tú, a sofacazo. Que dijiste que la culpa la tenía el Tato, y el Tato no la tiene porque el Tato no está aquí. Yo huelo a sofacazo, tontolaba, yo huelo a sofacazo. A hombre, lo que huelo es a hombre. ¡Al canfros! Que le echaste la culpa al pobre Tato, y el pobre Tato no tenía culpa de nada. ¡Al canfros! ¡Es que vialera al canfros! ¡Es que huela al canfros! Serán tus calzoncillos de tigre, que tendrás el tigre ya disecado. ¿Vas allá? ¡Ya está bien de humillarme, macho! Encima aquí te acompaño, gilipinche, para que no hagas el reículo bailando solo. Atiende la clase, que no sabrás ya ni dar un paso de baile. Venga, yo hago de tía. No, tú haces de mujer. ¿Yo hago de mujer? Sí. Prometo que ese culo solo es perrar, es que ese groco. Líame, si quieres me puedes invitar a una copa, ¿vale? Venga, déjate llevar. Hasta que no me invites a algo, a ver, no te... Bueno, va. ¡Va, va! Ni te invito ni bailo contigo. Fíjate lo que te digo. Es que ya ni te invito ni bailo contigo. ¡Habrá! ¡Habrá! ¡Hoy ya me sacará alguien! ¡Ay, si te crees que me voy a tirar toda la noche y bailar! ¡Ah! ¡Hasta ahí pudiera ver llegar! ¿Qué bestia? ¡No, yo una moto para mí! ¡Sí, tú, Landru! ¿Qué ibas a hacer ahí? ¿Qué ibas a hacer ahí? ¿Qué pasa? Una meadita cervecera, Tron. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Dice que se va a echar una meadita cervecera. ¿Qué hago en todo lo que se menea? En mi furgoneta no se mea ni el perro San Roque. Que por cierto, ese no se puede mear, claro, porque no tiene rabo. El perro San Roque no tiene rabo, o que me explico. Sí, porque Ramón Rubián es la... Ramírez. ¿Eh? Ramón Ramírez. Ramón Rodríguez. Bueno, sí, va. ¡Échelo a cortar, así que a ver! Que sí, que va. A lo que vamos. ¿Que este polomónumen es vuestro o qué? Sí, ¿qué pasa? Ah, que sois salvañiles. Pues vaya pinta que lleváis, cómo ha cambiado el mundito, ¿no? Espera, parece que te jode que los salvañiles vayan bien maqueados a la discoteca. A mí que va, como si te la machacas con un martillo pilón, ¿ya ves, Tron? Saca el martillo pilón, que le voy a enseñar a este a trabajar. ¿A mí? Tron. No le peguéis todavía, que le quiero interrogar. ¿Qué pasa? ¿Según tú, vamos mal maqueados para una discoteca? Pues depende, tío. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Qué hora es? ¿Ahora mismo? Sí. ¿A siete y media? Ya. Pero de 1999, Tron. De 1999. Un vacilo. De 1990, como queriendo decir... Pues eso. De 1900, claro, como queriendo decir... ¡No vais! ¡No vais! ¡No vais! ¡Tú sí que no vas! ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? Que no tienes personalidad ninguna. Eso. Ha sido de esa cosa absolutamente intemporal. ¡Ay, lo has dado bien! Joder, que parece que ha hecho viento y le ha caído encima el tendedero un psiquiátrico. Ahí ha estado bien el Manolo. Ha estado bien, ha estado bien. Pero por lo menos yo no apesto al canfor. Te lo he dicho mil veces, Manolo. Vas llamando la atención con el alcanfor. ¡Y apachul y barato! ¡Y apachul! Momias, coño. Que parecéis unas momias pre-jurásicas. No le cuéntateos. Eso ya no se lo consiento. Ya ves tú. Lo del perjudásico no te lo consiento. Sácame unos ladrillos. Buen rollo, buen rollo, tío. Sácame unos ladrillos. Buen rollo. ¡Vale, te voy a sacar! Yo se los digo una cosa, tíos. Vestidos así, no os coméis hoy ni un colín. Sácame unos ladrillos que le voy a pegar a este en la cabeza. ¡Drag quiz! Que pades una drag quiz. Ya ves, tú. Un clásico. Mira, lo que se vayan a comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. Adela, me das mucho miedo. Oye, ¿cómo estoy yo? Uy, rompedora, rompedora. No, rompedora no, que yo no he roto nada, ¿eh? Lo que había aquí era un descosido. No he roto nada. Qué tonta eres. Qué nerviosa. Que dentro de un rato nos vamos a ir cantando bajito. Nos vamos a parar un tazas. Y nos vamos a lanzar de cabeza a la dolceita. No se llama así la discoteca, creo yo, ¿eh? Oye, hablando de todo una cosa. ¿Qué? Yo no sé si esta discoteca va a ser muy cara, ¿eh? No sé. Te digo porque en confianza, Carmina, no quiero que te vayas a ver en un apuro a la hora de pagar, ¿sabes? Sí. Porque yo me haya ofrecido a acompañarte, ¿comprendes? Sí, comprendo mucho, comprendo. Pues no te preocupes, Adelita, que si tú cuando vayas a pagar lo tuyo, no tienes, pues yo te lo presto. Rata, arpía. Qué guapa que estamos. De verdad te sientas. Qué emoción. Joder, macho. A buenas horas, mangas rojas. Te voy a decir que el tío este me ha llenado de dudas. Seguro que iremos bien para una discoteca. Pues ¿cómo le puedes hacer caso a un insensato así? Que ya ves tú de aquí va él. Divinamente, vamos, divinamente. Vamos, como travoltas. Eso sí, solo hay que ver los pantalones campana que llevamos, macho. ¿Eh? Yo paré con la catedral de León y tú la de Burgos, tolón, tolón. ¿Sí? Por la campana. ¡Ah, claro, lo hice por la campana, tolón! A veces creo que parecemos unos turistas de vacaciones en el mar, ¿no? ¿O qué? Pero qué inseguro eres, hijo, qué inseguro eres. No puede que tú, en todo caso. Lo mismo pareces al camarero de vacaciones en el mar. Pero yo no, yo estoy divinamente. Eso es la raya roja, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Que le den por saco. Venga. Te voy a decir una cosa y ahí sí que no te engaño. El hábito no hace al perdiguero de Burgos. ¿Qué coño? El hábito no hace al cura. El hábito no hace al cura. Muy bien dicho, el hábito no hace al cura. No, no, vámonos ya de una vez. ¡Vamos ya! ¡Que mi marcha tiene que dar para que no hagamos nada esta noche! Venga. ¡Paso a los obreros del amor! ¡Qué cursi eres, hijo, qué cursi eres! ¡Es verdad, qué cursi eres! ¡Paso a los obreros del amor! Tú, tú, Tania, es que tienes que hacerte más al país. Tienes que hacerte más a España. Acostumbrarte. ¿Acostumbrarme a chulitos? No, eh. Pues bueno, en Polonia también habrá chulitos. Amos, digo yo. Además, yo soy tan español como cualquier otro y yo no trato así a las mujeres. Yo a las mujeres las trato de otra manera. ¿Trato? Trato. Prociao, eh. ¿Eh? ¿Qué sé? Pero, 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 pero bueno, pero bueno, 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 ¿quién se casa? Una sola palabra de todo esto a tu tío Manolo y te arranco los sesos, ¿me oyes? ¿Entendido? Entendido, entendido. Vámonos. Uh, ya voy entendiendo a España, trato. Mujeres muy mujeres y hombres solo de boquilla. ¿Qué has querido decir? ¿Tú dices que invita a cañas? Por supuesto, a cañas y a unos callos. Y unos calamares que me encantan. Vale, y unos calamares, te vas a enterar tú. Te vas a enterar. ¿Tato? Prociao, eh. Esto no es una discoteca, leche, esto es un aparcamiento. ¿Tú? Ey, lo mismo que nos hemos bajado al tres. No, 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 no. Mira, la bolita de los espejos de colores. Sí, 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 sí. Ya. Váil a leche, que estamos trabajando con él. Que no se baila así, chaval, que no se baila así, no se santo. Antiguo. El sentido del baile, Benito, es, ¿cómo te diría yo? Todo un concepto. El ritmo, criatura, es un hueso que tenemos aquí, en la cadera. ¿Eh? Y ahora me lo debo y lo dices. Joder, vete a la Seguridad Social y te lo miras, macho. ¡Eh! ¿Eh? ¡Hombre! ¡Que no vía a volver a ver! ¡Salmerón! Ya veis, los tibios. ¡Eh, tibio, tibio, tibio! Aquí nos veis, que no paramos, Salmerón, no paramos. Tres veces hemos tenido que cambiarle ya los gelitos al gintonis. Tratádmelas bien a las chicas, que son muy sensibles. Entonces, cojonudo, el uniforme, cojonudo, pues, un clásico, de los Lailos. Aquí tenéis, un boleto para la rifa del viaje a Benidorm. Muchas gracias. ¿Benidorm? Sí, ¿dónde va tu madre? Ya, pero es que mi madre va con el insertion. Bueno, es igual agradecido. Muchas gracias, Salmerón. No se preocupe usted por las chicas, que este y yo tenemos trato. Este y yo sabemos estar aquí y en el culo del mundo, dos gentelmas. No le digo más, dos gentelmas. No, no dudo. ¡Venga, machote! Adiós, bandera. ¿O qué has dicho lo de don gentelman? ¿Los gentelman se comen roscas? Todos los gentelman se lo comen todo. ¡El mujerero! Ya empieza a llegar. Esta fue a mes. Aquí, el surtidor. Señora, muchas gracias por traer a su hija. Vaya con Dios, que quedan buenas manos. Pero bueno, joven, esta no es mi hija. ¿Ah, no es su hija? Entonces, con mucha más razón. Ese es el bote, que ya somos muchos, Leche. ¿Esto es tuyo? ¡Paparellita, chéreo! Otra vez con nosotros. Doña Laura, a sus pies. Supongo que ya conoce a nuestros nuevos relaciones públicas. Pues no, pero creo que aquí el joven estaba a punto de presentarse. ¿Por qué Leche tengo que presentarme yo a esta? Sí, hombre, sí, porque tiene que presentarte. Y ahí, en su sitio, como Dios manda. ¡Hola! ¡Menito, Lopera! A sus pies. ¡Es un decir! ¡Es un decir! Por supuesto, tendrá mucho gusto en ser su pareja toda la noche. ¡Ah, estupendo! Antonia, la chaqueta. Antonia, la chaqueta. ¿Pero para qué se quita usted, ah? Vamos, joven. ¿A dónde? A bailar. ¡Manolo! ¡Haz algo, Leche, haz algo! En eso estoy, ¿eh? En eso estoy. ¿Y qué? Estudiamos, trabajamos, venimos mucho por aquí. Ahora vendré mucho más. ¿Eh? ¿Y por qué? De pronto ha empezado a oler a hombre. ¿Sí? Pero lo mismo que voy a hacer yo, fíjate tú. Guapa. ¡No, no, no, no! ¿Cuánto bueno? Yo quiero un chodis. Un chodis de tres por tres. Y yo quiero un cuatro por cuatro. ¿Qué le parece a la pareja su acompañante que le he buscado para toda la noche? Muy gordo. ¿Eh? Y además apesta. ¡Eh! ¿Qué la has pillado? No apesto, señor. Abuelo a hombre. En todo caso, abuelo a hombre. Que se lo diga aquí, la Antonia. Hueles a sudor. ¡Ah, tonterías, tonterías, Toña Mati! Yo quiero un chodis. Escúcheme. ¿Usted a qué se lleva? Yo llevar y un cuerno. Aquí la que lleva soy yo. Venga. ¿Qué? Pero mujer, ¿dónde me...? A bailar. Hombre, no es el momento. No es el momento. No es el momento. ¿Qué? ¿Qué negaron? Esto es el infierno, Adela. Vámonos. Por eso hemos venido, tonta. Sí. Están aquí los chicos malos. Claro. Vamos, perdón. Señoras mías. Ay, son ustedes la alegría de este establecimiento. Salmerón Oñate, propietario del Cosmos. Oye, mira, igual que Dios. Señora. Sí, abuelo. Babita Las Justas. Si quiere, tire con mi amiga, que a ella sí que le gusta. Señora, ¿tiene usted... Por favor. ...la elegancia del rocío sobre el diamante, señora. Ay, qué cosas más bonitas dice Dios. Venga, ya has pillado, tonta. Venga. Es por el escote que se te ve todo, pero bueno, no importa. Dos boletos para la rifa del viaje a Benidorm. Ay, donde a mí me gusta ir. Muchas gracias. Ay, qué magia, tira muy grande. ¿Me aceptaría usted un zumito? ¿Un zumito? Bueno, pero que sea un zumito de aguardiente. Ya vengo aquí ya. Eso, eso. Vamos a animarnos. Y a mí que me ponga un moscatel este mocetón que tienen ustedes en la barra, si es que es de verdad. Y si me empalago... ¡Hala, con Dios! Me empalago y ya está. Hola. Uy, de una tallita menos de vestido no te puedes tomar nada, ¿eh? Envidia. Cochina. Mira, me lo has quitado de la boca. Cochina. Cochina. Huele usted raro, joven. Pues por eso no me meriende. No sé a qué haya caducado ya. Bueno, al próximo pisotón le denuncio, ¿eh? Ya me lo guardia, ya me lo guardia. La voy a denunciar yo a usted por ratos. Mire, usted haga su trabajo como este video. Si lo hago, la tiro como a los muros. No me tienta, ¿eh? No me tienta. Mira, cállate, hijo, y a lo tuyo. No me le eches. Señora. ¿Qué? No es por nada, pero está usted subida encima de mis pies. Jolín, es que el fiel no está muy frío. Ya te digo, pero es que o se baja usted del autobús o me va a desparramar los dedos por la tarima. ¿A que se lo digo a Salmerón? Bueno, va. Cambio de pareja. Venga, va. Venga, va. Pero lo has visto. Si nos han dejado solas como a dos coliñas. ¡Salmerón! Como le pesca a Salmerón. Venga, tú. Arrímate más. Arrímate más y disimula que se piensen que somos pareja. Eso que si no lo ponen ellos otra. Múscale, sí, macho. Múscale, sí. 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 Recapitulando. Viudita. Sin hijo. Lo dijo yo, no. Y a bailar un ratito, eh. Ya ve usted, señor don. Llámame Salmerón. ¡Ay, Salmerón! Otra copita. Otra copita. Pero ni que estuviéramos en Nochevieja. Venga. Nochevieja, joven. La noche es joven, princesa. ¡Ay, princesa! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Ay! ¿Qué le habrás puesto a este moscatel? Que me está sabiendo a gloria. ¡Vanaya! ¿Será que nací en un pueblo pesquero y me he hecho hombre haciendo tantas cosas aquí en la capital? No. Muy hombre. Te has hecho, ¿eh? Eso seguro que es la dieta mediterránea. No. ¿No? La dieta de un humilde pueblo pesquero. Bueno, claro, claro. No te lo voy a discutir. ¿Dónde va a parar? ¡China! ¡Campio de pareja! ¡No me lo doblé! Quiero bailar con él. ¡Tú no entiendes, leche! Ya se ha oído a la señorita. Quiere bailar conmigo porque... porque huelo a hombre. Yo también estoy sudando, macho. ¿Qué pasa? Tú y yo no lo íbamos a oír por el S. ¿Ya no huimos? ¡Anda y que te deis! ¡Otro día! ¡Gilipiche! ¡Eh! Perdone, querida Borde. Mire, lo mismo es meterme donde no me llaman, pero ¿no debería usted dejar sola a doña Laura la carnicera? ¿Eh? Sé que tiene muchas carnicerías por todo. A la última pareja de baile que tuvo acabó regalándole un Mercedes. A vos no fastidies, no diga usted más. ¿Cómo decirle, decirle? Le podría decir a usted cualquier locura. Macizo, chiquitín. ¿Pero qué pasa? ¿Me toman ustedes por el pito del sereno? ¿La gorda se cree que soy un boy y usted que soy un hula? A ella no le doy una leche porque me la devuelve, pero a usted le hundo. ¡Qué brusco! Esta canción se la ha pedido el disjockey para ti. ¿Te gusta? Mucho. ¡Hey! ¡Me gusta mucho! Esto es la fiebre del miércoles por la mañana. No, ni es miércoles, ni es por la mañana, ni nada. Es de un día de la semana que no es laborable. Venga. Esta canción está hecha de toda la vida para bailar. Agarrar. A usted la estaba yo buscando, doña carnicera. A mí, ya, 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 ya. ¿No estaría usted buscando a la Antonia, mi criada? Vamos, no partí de esa criatura teniendo en frente a un mujerón como usted. Una mujer que no le falta de nada, una mujer que no le falta de nada, una mujer que tiene de todo y mucho. Bueno, vengo a pedirle disculpas por lo que ha ocurrido antes, me he comportado como un primerizo. Desde luego. Pero ahora vuelvo otra vez arrepentido a... a sus cosenos, ¿me entiendes lo que quiere decir? Bueno, y hablando de las cosas del crey, a mí me gustan mucho sus Mercedes. Sí, a todos les gusta mucho mis Mercedes. Bueno, anda, mira, vete a la barra y tráeme un carajín. ¿Eh? Mmm, blam de meri. Uno y veinte que usted me pida, reina mora, que me tiene usted absolutamente entregado. Para mí usted es un símbolo de algo. Me tiene lo que hay que decir. Ah, una cosa, ¿de qué color le gustan a usted regalar los Mercedes? Anda, vete a la barra y tráeme la copa. Vale. Que ya hablaremos, tontito. ¡Me vuelve loco! ¡Me vuelve loco! ¡Qué cuerpazo! ¡Qué mujerón! ¡Qué mujerón! ¡Qué cuerpazo! Madre mía, mía, agárrame que me caigo. Carmina, yo esto no me lo puedo creer. Peñizcame. ¿Nana? Déjalo. Mejor que me peñizque. No, no me dejes sola. ¡No me dejes sola! No estás sola. Estoy yo... Por eso. ¿Dónde están los servicios? Yo te acompaño, reina, y te ayudo. No, 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 muchas gracias. Porque es que a mí me encanta buscar los servicios en las discotecas. Y del otro, desde los tres años me apaño de solita. Qué lástima. Marchando un Bloody Mary, que doy, Plupirú. Un momento, Benito. Que tengo a todos los camareros ocupados en las mesas. No, no, si yo no tengo prisa, pero es que la carnicera está loca por pillar un Bloody Mary. ¿Qué le iba a decir? Yo entiendo del oficio. Yo estuve muchos años ayudando a mi padre con el botijo en las plazas de Toros. ¿No me dejaría cruzar la barra? ¿Tú mismo? Bueno, gracias. ¡Cóctelito, por Dios! Diga, hombre, ¿qué te acostumbres de colocar aquí todos los vasos en las estanterías? ¿Sabes? Un Mercedes por un pelotazo. Un Mercedes por un pelotazo. Mucho mejor que la genial, ¿sí o no? Lo que pasa es que... ¿Cómo se hace un Bloody Mary? La coctelera. ¿Qué? La coctelera. ¡A lo de las maracas de el material! ¡Este a veinte! Muy bien, las maracas. Esto va aquí. Bueno, esto lo resuelvo yo de una postura. Le voy a preparar un pelotazo de albañil. Ya verás que suave me va a dormir esta noche. ¿Qué necesitamos? ¿Nos necesitamos ron? Y... Aguardiste que le eche, ¿eh? Bueno, hablando de mujerío, ¿usted ha ligado? Una piudita que me vuelve loco. No la dejes escapar viva, no me la dejes escapar viva, que las vidas son las más facilonas. Bueno, aquí ya tenemos todo. Un Mercedes por un copazo. Te voy a decir una cosa, chato. Quien dice un Mercedes, puestos a... Dice dos Mercedes. Lo mismo termino yo con una flotilla de taxis Mercedes, ¿sí o no? ¿Eh? Un ron con Coca-Cola. Otro borracho que habla solo. ¿Decía usted algo? ¿Qué se refería usted a mí? Tengo yo cara de ponerle a usted un copazo, ¿no? Leche, venito, ¿qué más te da? Que estoy con lo de Mercedes. ¡Venga, hombre! ¡Eh! Cuidado, ¿eh? Yo no estoy recogiendo cartones. Si lo hago, lo hago por este señor. Muchas gracias. ¿Y por qué se lo pido yo? Ah, bueno, claro. Por supuesto, perdone, ¿eh? Porque me lo pide usted. ¿Lo quiere con hielo? Con hielo. Y limón. Con hielo y con limón. Eso es. ¡Hamba, leche! Sí, me ha caído el hielo donde la pelusa. Un bolerito sí que no me lo negará, señora. No, bueno, sí que me gusta mucho. Vamos a bailar. Pues mire, el hielo tiene más pelo que usted. Y limón, ¿no? Sí, limón. Limón. ¿Qué? ¿Gordo? ¡Gordo! ¡Hijo! ¿Hijo china? Ya digo. ¿Y dónde estará este? ¿De dónde, pues? ¿Eh? ¿Y te mueres también en todas partes? Como peces en el agua. Rompo muelles, cariño, rompo muelles. Nos vamos por ahí a buscar un sitio para sentarnos, a ver si rompemos algo. Me pido tu rodilla. Las dos. Chate, pídete las dos. ¡Qué leche! Sí, 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 sí. Muchas germenica y palos, Mercedes. Los Mercedes. Hay que ganárselos. A mí me lo vas a contar que soy solomillo de Andamio. Eres albañil. Eres albañil. Joder, la justa. ¡Ay, no! ¡No agarres ahí, veis! ¡Uno! Hemos pillado, ¿eh? Parece que ambos hemos pillado. ¿Eh? Y me alegro por ti, muchacho. Tenía el pobre más hambre que el perro ciego. ¡Arránqueme a esto, leche, Manolo! Doña Laura, su marido. ¡Puta! Joder, la tía. Muchas gracias, hija. Me has salvado la vida. Ven que te de un besito, si maldad. ¿Y qué? ¿Qué tal se porta el manoleto contigo? Sin queja. ¿Sí? Y todavía no ha empezado. Ya verás cuando empiezas a agarrarte brillo. ¡Ay, lo estoy deseando! ¡Qué mala eres, ¿no? Hombre, es que es una bellísima persona. Un hombre muy cabal, muy cumplidor, muy casado. Ella está embarazada de cuatro meses. Tiene dos hijos. No me importa. Yo, sin embargo, ya es soltero, sin compromiso. Además, es de un pueblo muy pequeño. Un pueblo que no tiene ni siquiera televisión. Allí viven como los lobos. Pero venga, hasta luego, noruego. Vámonos, que va a empezar la rifa para Ben y Dorm. ¿Sí? Ojalá te toque a ver cómo se lo cuentas a la preñón. Y a los cinco churumbares que te están esperando en la cabaña. Con los mocos cayendo, che. ¡Ven, gracias! ¡A la mierda de amigo que tengo! Y a estos dos danos el lote. ¡Ahí, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡No más! ¡Mira! ¡Gozo, gozo! A ver, me gustaría que este momento no terminara nunca. Ya, ya. Pues mira, cuando termine la pieza, yo me voy a mi casa. Yo acabo de hacer una reforma la mía. Me gustaría conocer tu opinión. Sí, pues me mandas una foto, salado. Mujer, eso hay que verlo en el sitio. Ya, como la torre infiel. Me halaga, sí. Oye, deja que pase un poquito el aire. Que cuando acabe esta pieza del bolerito, que yo me voy a mi casa. Hombre, no te vas a quedar ni para la risa del viaje a avenidor. Eso, y si me toca, nos vamos juntos a avenidor. Te cojo la palabra. Oye, para mi lado, cógeme solo la palabra, ¿verdad? O sea que sí, ¿no? Que tú te vendrías conmigo a avenidor. ¿Qué es eso? El haber nacido en un pueblo pesquero me impela cometer locuras así. Es que qué rarito eres. Y que qué bueno estás, ¿eh? O sea que tú no tienes problema en fugarte con una mujer casada. Al fin del mundo. Al fin del mundo. A ti no te gusta la chistorra, ¿verdad? Me pongo la puntita aquí en la boca y me la como así, igual que los espaguetis. Yo me pregunto, ¿dónde habrás estado metido todo este tiempo? En un humilde pueblo pesquero. Te voy a ir mirando y abajo. Yo estoy fatal, ponme otra, ¿vale? Así me animo. ¿Por qué de hecho no puedo yo sacar las bolas? Es que yo no tengo nada inocente. Pero esto que no es eso, hombre. Doña Matilde no es de la empresa. Y sobre todo, como tiene el Parkinson. Mueve muy bien las bolas. ¡Ay, cabronazo! Es que la tienes a todas en pase terminal, macho. Más o menos. Por cierto, ¿cómo está la gachí que te vas a llevar a Benidón? Mírala tú mismo. ¿Eh? ¡Allí está! ¡Mi madre! ¿Ya te lo decía yo? No, no me lo decías. Me acordaría, joder. Distinguido público, procedamos a continuación a sacar los números de los agraciados en el sorteo de dos estupendos viajes en pareja a Benidón. Con todos los gastos pagados. ¿Qué le hacía? 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 Calma, venidón. Calma, venidón. Es que ha llevado un día muy malo. Calma, venidón. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Uy! El... El 132. ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Abelo! 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 ¿Ya va a tener esa boca en el segundo? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. El 133. ¡El 133! ¡Abelo! ¡El mío! ¡Abelo! ¡El mío! ¡El moño! Leche, ¿y qué llegamos? ¿Nos alegramos? ¡O no nos alegramos! Y en cuanto a usted, joven... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me va a dar una explicación! ¡Oh! Pues yo nací en un humilde pueblo pesquero. ¡Pesquero! ¡Señores! ¿Qué es esto? ¡Yo te diré lo que es esto! Así que esa era la viuda facilona que te vas a beneficiar en Benidorm. ¡Hijo de mí! ¡A ella no la puedo matar! ¡Pero a ti! ¡Benito! ¡Sáquenlo! ¡Aaah! ¡Déjame! ¡Abelo! ¡Abelo! ¡Sálvate, Benito! ¡Suéltame a mí! ¡Estoy contigo! ¡Ánimo! ¡Estamos ganando! ¡Mate! ¡Qué vergüenza me ha hecho pasar, madre! ¡Qué bochorno! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Hay que ver cómo os habéis puesto por un bailecito de nada! ¡Oh, venga! ¡Por un baile! ¡Manalo! ¡Por un baile! ¡De nada! ¡De nada! ¡Ay, mi mujer agarrada con un tarao! ¡Y de nada! ¡Mierda! ¡Ahí está la pobre borracha! ¡Como una lagartija borracha! ¡Pues yo no sé si Adela vio a la rubia! ¡Pero yo sí la vi! ¡Y cómo se agarraba! ¡Joder! ¡Lo imprescindible para un bailecito, Carmina! ¡Para un bailecito! ¡No es lo mismo que nosotras, por un bailecito! ¡No es lo mismo, no señora! ¡No es lo mismo! ¡Pero que el hecho va a ser lo mismo! ¡Si usted se iba a fugar a Benidorm con el viejo verde ese, que si no se lo arrancó de encima, lo mismo la hubiera montado y la le deja apriñar! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Yo con el viejo ese, no! ¡Yo que me iba a ir! ¿Te duele mucho el ojito? ¡No cambia de conversación! ¡Que tengo que estar en vivo a un té como si fuera una cría! ¡Qué vergüenza! ¡No, no, Manolo! ¡Manolo, qué pasa! ¿Qué pasa, qué pasa, Manolo? ¡Manolo! ¿Qué hacemos en el patio? ¡Ea, mi vida, ea! ¡Es que estamos volviendo a casa! ¡Hora, hoy estamos aquí, en el patio, pero mañana estamos en Benidorm para hablar largo y tendidos! ¡Esto es lo mismo, Nervira, que hace tiempo viejo! ¡Lena! La papeleta del premio. ¿Qué papeleta? La papeleta del premio. ¿Qué premio? El viaje a Benidorm que nos ha tocado mi vida, el premio. No me acuerdo de eso. La discoteca, el camarero Cachas, el adulterio, Adelita, el adulterio. ¡Coño, la papeleta! ¿Ese grito? ¿Ese grito? ¿Ese grito es el de mi tía Adela cuando se le queman los filetes? ¿Filetes? ¡Uy! Evalisto, por favor, unos filetes de hígado, ¿vale? Pero venga, Tania, ¿qué estamos cerrando ya, mujer? Mira, a mí a estas horas el único filete que me apetece es el que yo me sé. Tío Manolo, ¿pasa algo, tío Manolo? Sí que pasa, sí que pasa. La tonta esta que ha perdido el boleto del viaje a Benidorm. No me llames tonta, lo he perdido por la bulla. ¡Que no pasa nada! ¡Este, que no pasa nada! ¡Que sí pasa! ¡Que sí pasa! ¡Que no pasa nada! ¡Si esta tiene otro boleto para Benidorm! ¡Yo, yo, mi buenito! ¡Benito! 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 ¡La papeleta que yo había ganado! ¡Dime! ¡Dime! ¿Se la hiciste tragar a Don Salmerón? ¡Que se la hiciste tragar a Don Salmerón! Ahora me acuerdo. Es que se me puso una nube de sangre en la frente. Este muchacho es tonto. ¡Este muchacho es tonto! ¿Cómo nos llamó Tibiais? ¡Mira a los Tibiais cómo lo han dejado el local! Lo dicho, este muchacho es tonto. ¡Este está rayado! ¡Mira, queréis callaros ya! ¡Que pareces una chirigota de Cádiz! Manolo, Manolo, ¿tú no serías? ¡Es que estaba bailando con la acetona! ¡Que yo no era! ¡Eras tú! ¡Otro! Mi vida sería otro. De luego, esto nos ocurre siempre que sacamos los calzos de las macetas. Sí. ¡Tenemos que volver a nuestra gorrita, a nuestro curro normal! ¿Dónde le echaste a mi gorra? Ah, he visto. ¡Ahí está! ¡Ea, ea! ¡No me llores! ¡Eras tú! ¡No me llores! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡No era yo mujer! ¡Sería otro parecido! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Era como bolero, ¿no, madre? ¡Un bolazo precioso, hijo! ¡Y si no bailaras tú conmigo el más bonito del mundo! ¡Bailes con mamá! ¡Me trajura las pelas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ay, cagola! ¡Ay, cagola! ¡Vamos! ¡Create a mi madre! ¡Cagola! ¡Que por los suelos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una cosa madre! ¡Qué hijo! ¡Estuve a punto de ganar un Mercedes en la hija! ¡Ay, qué bien! ¿Y por qué no lo ganaste, hijo? ¡Por lo de siempre! ¡Porque al final la cagó el Manolo! ¡Ah, no, no serías tú, hijo mío, porque es que huele muy rarito, ¿eh? ¡Joder, con los olorzitos! ¡Parecéis perdigueros de burro al leche! ¡No me quieres! ¡Que sí te quiero! ¡Que no me quieres! ¡Y dale, que sí te quiero! ¡Que no me quieres, leche! ¡Vale, no te quiero! ¡Mira, te tona! ¡No te lo pienso perdonar! ¡No te lo pienso perdonar! Pues yo tampoco te pienso perdonar lo del camarero, que te hagas... ¡Claro, lo mismo, todo el camarero! ¡El camarero estaba rayado! ¡Como Benito con Zaragoza! Ya ves, ¿y esa mujer cómo estaba? ¿Cómo estaba esa mujer? ¡Esa mujer! Como un queso estaba esa mujer, eso sí. Buena estaba buena. Pero... ¿Cómo me va a interesar a mí una señora que no tenía ni conversación? Encima vendrás con un recalento de aupa, encima ya... ¡Mujer, es que nos habían llamado tibios! ¡Claro, no! Y por eso ya hay que ponerse a hacerse el chulo y todo lo demás, ¿no? Es eso, ¿no? Es eso. Mira, tú sabes lo que es el punto honor. No lo sabes, ¿verdad? Puede estar. Si no lo entiendes, es que no lo entiendes. No lo entiendo, no lo entiendo. Tía, tía, el rosito, la cosa. ¡Tú! ¡Tú! Sácame a bailar. Venga. Y cuidado con pisarme, ¿eh? Todavía la tenemos. Mujer, es que sin pisar es muy difícil. ¿Te has hecho daño, animal? No, no, no. Solo me duele el corazón, Adelita, de quererte tanto. Ay, Manolo. Manolo, pareces un rumbero, das un asco. ¿Pero qué dices un rumbero, mujer? Very pop. Clásico, un clásico. Pero, clásico. Es que hace mucho que no bailo contigo. ¿Cuánto hace que no bailamos, mi vida? Bueno, la barriga no estaba, Manolo. Fíjate si hace. Entonces hace, ¿eh? Ya lo creo que hace. ¿Qué gato que hace? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué cosa pasa? Sí. ¿Por...? ¿Por...? ¿Un bailecito, Tania? ¿Eh? Sí, vale. Sí. Tania siente romántica. Oh, romántica. Yo también me siento romántico. Bueno, ya has visto en el bar que te he invitado a cantidad de raciones. Sí. Los callos, el morro, todo. Ay, mucho morro, sí, tú. Bueno. Tania, tú yo agradecida, ¿eh? Gracias, Tato. ¿Y sabe qué más? ¿Por qué? Tú tienes razón. Tú no eres típico machismo español. Tú no. No, no, yo soy atípico. Yo soy muy atípico. Anda, tonta, vamos a bailar, tonta. ¡Ah! ¡Cambio de pareja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues va, hágate! ¡Ale, aló! Alcohólica anónima me ha tocado. ¿Eh? De anónima nada, ¿eh? De anónima nada. Que esta tiene un nombre. Adelita. Se llama mi amor. ¡Qué poquito, vaya! Es que anónima iba unido a lo de alcohólica. Es una frase hecha. Alcohólica anónima... Alcohólica menos. Muchísimo menos. Si acaso está un poquito entonado. Un poquito entonado. ¡Joder, con el poquito! ¡Más que el Manolo, carajo! Pero que te falto la boca. A mi hijo, acá estará un poco la cabeza borracha asquerosa. A ver quién empieza antes, señora. ¡Cambio de carmina! ¡Qué bonito! ¡Aquí, carmina! ¡Aquí, carmina, que no está en el bravo! ¡Cambio de carmina, por favor! Si está en el estrés, la ventana. ¡Praquete! No se lo tenga en cuenta, mujer. No se lo tenga en cuenta. ¡Oye, que se vive el gallo con los fríos! ¡Praquete! ¡Aquí, carmina, que se vive el gallo con los fríos!